Y regresa el vacío, y vuelvo a sentir frío, terror, escalofrío La espera insoportable, conducta inamovible Estoy parado aquí, esperándote a ti Pero estás junto a mí, mi fe se tambalea Hay tantas cosas feas, mi oscuridad inmensa No quiero recompensas, solo paz La promesa de un mundo amable Rezo por todos, me arrodillo, tú me lo das todo Y este no saber me vuelve loco Rezo por todos, me arrodillo, tú me lo das todo Y este no saber me vuelve loco Más química abierta está, la bótica de guardia Lágrimas de rabia, la vida que agobia Mensajes que paranoian, y atrapado por mis fobias Te cuento la historia, es como se desarrolla Y el vivir me arrolla, la muerte me agobia Siempre ahí, tocándome la feja de insistir Le digo, pero me folla Y regresa el vacío, y vuelvo a sentir frío Un terror escalofrío Y una espera insoportable Conducta inamovible Estoy parado aquí, esperando por ti Mi fece tambalea Un terror escalofrío 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 Un terror escalofrío